Vamos el eco, por favor, por favor, se me pueden quitar un poco el eco, el eco, tiene muchísimo eco, por favor, ahí sale. Ok, jóvenes, así es de que después de este tema viene mi padrino Ramón Rojo, sonido La Chaya. Señores, en esta ocasión vamos a brindar un tema sabroso dentro de la música. Soy de los sonidos que a mí me encanta buscarle, buscarle de la música inédita algunos temas quizás no he escuchado, pero sí, trato de brindarles algo para que el público conozca la música, porque hay bastante y muchísima música, señores. Y en esta ocasión vamos a brindar uno de los temas ecuatorianos al ritmo de la música de Jorge Prousto del Oso. Estos son los carnavales de Guaranda, este tema se lo enviamos a nuestro amigo El Búquer, y el tema nos dice con sabor a cumbia, se llama Los Carnavales de Guaranda. Y este tema se lo enviamos para mis adicados que acaban de llegar, mira, vienen desde algo retirado, pero ellos están con nosotros, los hieleros de la Pensador Mexicano, ya están presentes mis vecinos, de allá del Peñón de los Baños, en esta ocasión. Vamos a bailar, se llama Los Carnavales de Guaranda. Vamos a bailar, se lo enviamos para su amigo El Chespiro de Gala, ya presentes con nosotros, esta noche con Jorge Prousto del Oso, el tema se llama Los Carnavales de Guaranda. Los Carnavales de Guaranda. Los Carnavales de Guaranda. En cabina, Jorge Prousto. Échale. Carnavales de Guaranda. Suave. Sonido bamboleo. Sabroso. Sabroso. Suave. 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 Especial. También. La gente de Arpoyeca. La gente de Arpoyeca. Ya llegó la banda de la palomarihuana. Panamericana. Vámonos. La gente de Arpoyeca. Hoy con sonido en la changa Porque es brazo del oso Carnaval de Seguaranda Échale De momento baila la gente Chiva Mayor, mira Huacha carnal Para el sonido Marvin Están vendiendo las micheladas Ya viene el sonido de la changa Échale Esa noche el sonido bleu La potencia objetiva de Tizayuca Hidalgo Venga suave Carnaval de Seguaranda Soe ¿Cómo dice? Suave Ahí están los familiares Están presentes Eric Estefale Gracias Carnavales de Guaranda Como dice Ahí va Esta noche es el sabor de la Universidad Brausso Ándale Ahí está mi chavo Que me sacas de este Que champitas Suave Vete los sombres Son Pablito Pérez Carnavales de Guaranda Carnavales de Guaranda Carnavales de Guaranda Yo lo que trajo todo Eso es para salir de la chumba Vámonos Baila en guay Vete los tumbas Suave Para el sabor colombiano Ya se va Ya se va el tema En canina Con el que trajo esto Bienvenido 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 Bienvenido